Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un día más en IntelLeaks Hoy estamos en un vídeo bastante interesante en el que vamos a estar hablando nada más y nada menos que de unas últimas noticias de última hora que han estado sucediendo en el mundo de Nintendo en nuestra queridísima y por supuestísimo amada Nintendo Switch En primera instancia chavales, vamos a comentar diferentes cosas que han aparecido en Resetera por parte de un usuario que parece ser que lo han verificado recientemente los administradores como nuevo insider y ha dicho algo bastante interesante que puede llegar a estar ocurriendo próximamente Además de que Emily Rogers en Twitter, esto sí, ya sabes que Emily Rogers ya no tiene la cuenta en Resetera en su cuenta de Twitter, ha estado hablando acerca del lanzamiento de Zelda Breath of the Wild 2 y que Elios ha estado hablando acerca de Pokémon y que veríamos el año que viene Además, en la última parte del vídeo del día de hoy, chicos, chicas, vamos a estar repasando cuál es el plan de Nintendo para el año que viene y lo que vamos a estar posiblemente viendo ya que hay cosas bastante interesantes en cuanto a aniversarios y otras cosillas que pueden estar sucediendo a raíz de un podcast que hubo el mes pasado por parte de Nate Drake y bueno, Nate Hate en su canal de YouTube y vamos a estar viendo qué es lo que mencionó en ese podcast, chavales Bien, chicos, chicas, como siempre esperamos que dejéis vuestros comentarios ahí en la cajilla de comentarios Dejad vuestro canal likeazo, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que os vayamos subiendo y sin más de la lección, ¡vamos a comenzar! Y bien, para comenzar con el vídeo del día de hoy tenemos a este nuevo supuesto insider en Resetera que como ya hemos dicho anteriormente ha sido verificado por los propios administradores del foro nos dice que Geno estaría en representación de Super Smash Bros. Ultimate por parte de Super Mario RPG dentro del Fighter Pass 2 no ha especificado si será el siguiente personaje pero sí que ha dicho que está dentro del Fighter Pass 2 para la llegada al elenco de Smash como luchadores además, como todos sabréis, ya lo hemos comentado aquí en el canal hace un par de meses, mes y medio o incluso más, no recuerdo exactamente cuándo pero se estaba rumoreando la llegada de un nuevo título de Super Mario RPG dentro de Nintendo Switch se desconoce si será un remake o una secuela directa del juego de Nintendo 64 le trae bastante bien y guay que, bueno, trajesen un nuevo título y que a lo mejor hiciesen un remake del primero y lo trajesen a Nintendo Switch porque esta joya, hay mucha gente que no la conoce y no la ha jugado entre ellos yo, chavales, yo no la he jugado me gustaría jugarlo a ver si puedo sacar un poco de tiempo que no tengo y me juego Super Mario RPG porque, por lo que se ve y he visto gameplays y demás y por lo que comenta la gente, es un juegazo que es, pues, imprescindible jugar sobre todo si os gustan los juegos RPG, chavales y también tenemos que se ha comentado acerca de un nuevo proyecto de Resident Evil enfocado solamente a Nintendo Switch tal y como pasó con Monster Hunter y también es el que tiene el nombre en clave de Outtrades esto nos lo comenta Charneas Dorado en Twitter muchas gracias Charneas por esta información porque se nos había pasado por completo y eres un crack y ojo, cuidado, porque pasamos de estos rumores de resetera a Emily Reyes en Twitter que nos ha comentado que The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 es decir, la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild estaría llegando las Navidades del 91, no del 2021, chavales, what the fuck del 2021, es decir, el año que viene y que hay una probabilidad del 80 al 90% de que esto llegue a ocurrir así así que, parece ser que Breath of the Wild saldría a finales de año para terminar y culminar la celebración del 35 aniversario de la saga de The Legend of Zelda y pues antes, además se ha comentado también que estaría acompañado de otro título de Zelda que no sería el único que llegaría el año que viene ya veremos si es una recopilación de tres juegos o si solamente nos sacan el Skyward Sword Skyward Sword, para que no lo sepas es el inicio de la saga de Zelda nos explica todo el origen yo creo que podrían, pues sacar ese título junto a The Legend of Zelda Breath of the Wild y ya está, sinceramente porque Nintendo no suele celebrar los aniversarios igual para todas las franquicias es decir, hoy te celebra el aniversario de Mario de una forma te saca una recopilación de otros juegos y el año que viene a lo mejor te celebra el aniversario de Zelda pues con los inicios de Zelda con Skyward Sword y ya está podría pasar perfectamente o puede ser que nos traigan una recopilación de juegos de Zelda también pero tened en cuenta que Nintendo no suele hacer todos los aniversarios iguales no los suele celebrar de la misma forma a lo mejor el año que viene es la excepción y si que lo celebra de la misma forma que Mario nos traen una recopilación de juegos pero habría que ver se estaba rumoreando que habría un remake o una remasterización de The Legend of Zelda Skyward Sword de hecho en Amazon ya fue listado le preguntamos a la propia Amazon desde el Intelix si ese listado era real si nos comentaron que la propia Nintendo es la que manejaba ese listado y que ellos no podían controlarlo en ese sentido así que ya veremos qué ocurre si finalmente el año que viene vemos Skyward Sword o no yo creo que sí que lo podríamos ver junto a The Legend of Zelda Breath of the Wild dado que Emily Reyes pues bueno ha comentado que no sería el único videojuego que llegaría por parte de la saga de The Legend of Zelda el año que viene para celebrar el aniversario y ojo cuidado porque pasamos aquí Elios que nos ha dicho que Pokémon vendrá acompañado por su 25 aniversario de Pokémon Snap, Pokémon Unite, Detective Pikachu 2 y remakes de cuarta generación creo recordar que ha dicho algo así remakes de Diamante y Perla y también esto lo ha dicho Emily Reyes Emily Reyes también ha dado por hecho que los remakes de Diamante y Perla llegarán durante el año que viene para mí sería una sorpresa bastante importante y bastante grande chavales porque yo pensaba personalmente esto era una opinión mía que no iban a hacer más remakes al uso como lo estaban haciendo hasta ahora de estas entregas y que a partir de ahora solamente se iban a enfocar en los Let's Go y también bueno se ha estado comentando que los Let's Go van a seguir llegando próximamente no se sabe exactamente cuándo saldrían pero van a seguir llegando videojuegos de Let's Go porque bueno es otra rama principal de videojuegos paralela a los videojuegos tradicionales RPG que vemos siempre ¿no? y yo creo que nada más que comentar ah bueno si nos quedaba por comentar chavales que se me había olvidado que tenemos un año 2021 bastante grande por lo que parece ¿vale? no os creéis mucho hype porque luego pueden cambiar los planes sobre todo con esta situación que estamos viviendo últimamente del virus todos ya sabréis cuál es tenemos los aniversarios de Pokémon que va a tener supuestamente el remake de cuarta generación más Pokémon Snap y todo lo que ya hemos dicho Breath of the Wild y otro videojuego de Zelda Metroid se va a celebrar su aniversario supuestamente o seguramente con el Metroid en 2D o la Metroid Prime Trilogy o a lo mejor vemos las dos cosas pero yo creo que sería sobrecargar mucho el año ¿no? el año que viene yo creo que el año que viene para la celebración vamos a tener solamente un videojuego de Metroid dos de Zelda y luego todos los juegos de Pokémon que habrá el año que viene Pokémon Unite Pokémon Snap Pokémon de principio Pikachu 2 los remakes de cuarta generación y luego tenemos otras cosas que son las siguientes EPD8 básicamente que son los que se encargan de los desarrollos de los Marios tendrán un nuevo desarrollo que va para cuatro años ya y que bueno sería yo creo que acumular muchos juegos de Mario muy juntos ¿no? pero podríamos ver evidentemente algo de Mario el año que viene no lo van a dejar vacío tenemos Super Mario 3D World sí pero sabemos que este videojuego estaba planificado para este año y lo retrasaron al año que viene ya veremos si ese retraso hace que también se retrase el nuevo supuesto juego que están trabajando bueno nuevo supuesto juego no no suena ninguna sorpresa que están trabajando en otro juego de Mario ya veremos cuál es si Super Mario Odyssey 2 o si es un juego en 2D al uso como un New Super Mario Bros. Switch enfocado solamente a Switch tenemos el que trajeron de Wii U pero podrían traer otro a Nintendo Switch solamente específico para la Switch con nuevos niveles y otras mecánicas nuevas ¿no? también tenemos que Camelot podría tener algo entre manos y ojo cuidado que tenemos más cosas como Monster Hunter que ya se ha confirmado que lo tenemos el año que viene Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories 2 Shin Megami Tensei también lo tenemos 5 y los remakes del tercero y segundo creo que eran y también tenemos Bravely Default 2 confirmado para el año que viene además de un supuesto spin-off de Splatoon 2 que hicieron el teaser a inicios de este año que parece ser que se ha podido estar retrasando para sacarlo más adelante supuestamente ¿vale? esto pues es lo que tenemos sobre la mesa y lo que ha dado pistas Nintendo supuestas pistas ya veremos si eran pistas o era una tontería eso del SOS de 2020 también tenemos algo de Monolith Monolith Shop está trabajando en algo que bueno son tres cosas ayudando al equipo de The Legend of Zelda a la plaza de World 2 a terminar el juego tienen otro equipo trabajando en el Xenoblade 3 y tienen otro equipo trabajando en algo específico de Zelda que ya veríamos cuál es si es esa nueva IP de la que se está hablando o no y también bueno se estaba hablando de una nueva IP de Monolith ya veremos cuál es ya veremos en qué está trabajando Monolith porque parece que están metidos en muchos trabajos chavales y veremos en qué desemboca todo esto si vemos el año que viene algo o no porque el año que viene parece que va a estar cargado por todos partes tanto decir parties como de Nintendo Switch además de que HAL Laboratory puede estar trabajando también en un nuevo Kirby y el equipo de Mario Kart y ARMS no ha sacado nada desde el 2017 y tenemos pendiente Bayonetta 3 y Pikmin 4 además de Metroid Prime 4 que parece que su desarrollo va bastante bien pero evidentemente yo creo que Metroid Prime 4 no lo vamos a ver el año que viene se va para el año 2022 porque como ya he dicho y repetido repetidas veces a la redundancia ya tenemos muchos juegos para el año que viene además de que podrían aparecer nuevos DLCs de Smash evidentemente podrían no van a aparecer nuevos DLCs del Smash el año que viene y poca cosilla cosillas más en Lomo Heroes 3 que también está confirmado y tenemos Doom Eternal que parece ser que se ha cancelado su edición en físico no se han pronunciado de forma oficial pero hay varias tiendas que están cancelando las reservas de la edición física porque parece ser que la edición física ya no va a salir solamente va a salir en digital ya veremos que ocurre con este juego porque está está en dudas de que va a pasar con él si lo van a sacar en digital si lo van a sacar con la nueva Switch si lo van a sacar en Cloud Version para la actual y en digital en la nueva Switch no se sabe absolutamente nada de este título los desarrolladores dijeron que teníamos o que tendríamos noticias próximamente pero no hemos sabido nada más nada más por nuestra parte chicos y chicas espero que el vídeo del día de hoy os haya gustado dejad vuestros comentarios importantísimos ahí en la cajita de comentarios con vuestras propias opiniones impresiones de los temas que hemos tratado en el vídeo del día de hoy dejad un gran like suscribiros si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo por supuestísimo hacéos miembros del canal si queréis apoyar de manera más cercana y sin más me despido adiós